Es que es algo tan grande, que es inexplicable, es como que... Es como que... Ese sentimiento encontrado que perdí hace muchísimo tiempo. Ella me vuelve loco, con tan solo una mirada y me desenfoco. Ella me vuelve loco, con tan solo una mirada y me desenfoco. Es que ella es lo más lindo que yo he tenido, la princesa que a Dios le he pedido. Hasta que por fin yo te encontré, y pienso en ti todo el día, cada momento. Si supiera los sentimientos que llevo dentro, no dudarías, yo lo sé. Ella es el complemento mío, solo y siempre. Ella es la que domina mis sentimientos, solo ella. La reina que domina mi reino, juntos no habrá cicatrices. Ella es el complemento mío, solo y siempre. Ella es la que domina mis sentimientos, solo ella. La reina que domina mi reino, juntos no habrá cicatrices. Ella me vuelve loco, con tan solo una mirada y me desenfoco. Ella me vuelve loco, con tan solo una mirada y me desenfoco. Ella es el complemento mío, solo y siempre. Ella es la que domina mis sentimientos, solo ella. La reina que domina mi reino, juntos no habrá cicatrices. Ella es el complemento mío, solo y siempre. Ella es la que domina mis sentimientos, solo ella. La reina que domina mi reino, juntos no habrá cicatrices. Ella es el complemento mío, solo y siempre. Ella es la que domina mis sentimientos, solo ella. La reina que domina mi reino, juntos no habrá cicatrices. Ella es el complemento mío, solo y siempre Ella es la que domina mis sentimientos Solo ella, la reina que domina mi reino Juntos no las invita a ti Ella